Más de 240 intendentes de la provincia nos reunimos con el gobernador, por un lado, para abordar un poco la problemática de la crisis económica que afecta a nuestro país en general y principalmente acordar acciones de trabajo desde los municipios para evitar que caigamos en desfinanciamiento. La idea es seguir trabajando como está el momento, principalmente en forma muy austera, no haciendo gastos extraordinarios y sí llevando a cabo la prestación de los servicios que hacemos en cada una de nuestras localidades y ciudades y continuar con las obras que tienen fondos ya que las están calzando. Así que, bueno, en realidad esperemos poder cumplir con todo esto y llegar a fin de año terminando las obras que están comenzadas y comenzando las que están planificadas a hacerse. ¿Qué pasa con los fondos de coparticipación? ¿Hubo algún tipo de recorte, mismo porcentaje en comparación con el año pasado? ¿Se habló de ese tema? Sí, bueno, venimos recibiendo un menor porcentaje de recaudación. La baja de recaudación impositiva a nivel nacional, provincial y municipal es exactamente la misma. Particularmente en el caso de Brinkman, nosotros desde noviembre del 2017 que ha venido bajando la recaudación y llevamos ya un año y medio prácticamente tocando porcentajes cercanos al 50, 48%, que siempre ha sido superior al 70, 75%. Así que, bueno, eso es el reflejo un poco de la crisis general que se vive. Así que, de todos modos, los fondos coparticipables que recibimos también, comparándolos con el mismo periodo del año pasado, cuantitativamente es un poquito superior, pero cualitativamente, comparándolo con la inflación, estamos abajo de un 20% menos. ¿Se abordó el tema de lo que tiene que ver con las elecciones de cara a octubre, reforzar, seguir difundiendo lo que es el corte de boleta también? Sí, sí, bueno, también se abordó ese tema, bueno, se ratificó la postura que adoptó el Congreso Partidario y el gobernador ayer en la reunión lo volvió a manifestar. En Las PASO cumplimos el objetivo que era lograr el 17% de los votos para retener las dos bancas que poníamos en juego, así que ahora vamos por un poquito más, es si podemos esforzarnos para tratar de que en lugar de dos diputados de Hacemos por Córdoba sean tres diputados que nos representen en el Congreso Nacional, siempre teniendo en cuenta que vamos a acompañar al próximo presidente para garantizarle gobernabilidad y vamos a defender los intereses de nuestra provincia, a quienes les toque asumir esas bancas.